En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, en el Señor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy, acuérdense, mejor dicho, unos anuncios primero. Bueno, como estamos en el verano, entonces las charlas de la semana solamente es una, el miércoles esta de hoy. Las charlas se llamamos de orientación religiosa. Acuérdense que teníamos dos, miércoles y sábados, ahora tenemos miércoles solo. Bueno, además, entre las actividades que tenemos en el Facebook, tenemos el pensamiento diario o reflexión diaria que les escribo para ayudarlos unos a otros a reflexionar sobre diferentes temas. Y después, a las nueve de la noche, hora de Texas, siete de la noche o de la tarde, horas de California, pues tenemos la coronilla de la misericordia de Dios. Así que es, en la mañana, que dura todo el día, el pensamiento de reflexión, la reflexión del día, el miércoles, la charla de orientación religiosa, y todos los días, mientras lleno de salud, a las nueve, la coronilla de la misericordia. Bueno, pues espero que ustedes la sigan escuchando, y repito, seamos misioneros, comuniquemos lo que podamos a todos este evangelio de Dios. Porque, naturalmente, todo lo que digo está sacado de la Biblia, pero especialmente de los evangelios del Señor. Hoy, el tema de la charla va a ser la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque hace pocos días, cuatro días, que comenzamos la coronilla de la misericordia. Esa coronilla que ustedes conocen, y que rezan conmigo otra vez, es ustedes solos, y que Dios, Jesús, personalmente, reveló a Santa Faustina. Yo no sé si les dije, pero voy a repetirlo. Yo no sé, bueno, no sé. Es difícil entender, humanamente hablando, aunque nos da mucho gusto que así sea, el amor y la misericordia de Dios. Voy a explicarme. En primer lugar, para nosotros los humanos, no sé si es por egoísmo o por, qué sé yo, por interés personal, amamos mucho. Pero amamos a las personas que nos aman. Amamos a nuestros familiares. Amamos a los amigos. Amamos a, quizá un poco también, bastante a los de la patria. Pero, de ahí lo pasamos. Ahora, cuando se trata de Dios. Si examinamos un poco, por qué amamos a la patria es porque, pues, ese sentido pátrico, patrio, pero no. A los familiares, lógicamente, porque son nuestros familiares. Nuestra sangre. Nuestros padres. Nuestros hermanos. Pero, ¿por qué Dios nos ama? No le hemos dado nada. Digo esto porque seamos sinceros. El amor humano va mezclado, muchas veces, con el interés. Agradecimiento también, ¿verdad? Pero con el interés. Y no, 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 no nos echemos eso en cara, ¿eh? Así somos los humanos. Pero es que esta frase que voy a decir, que la he repetido muchas veces. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Qué le hemos dado? Amamos a nuestros padres. Y a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Los padres porque nos dieron la vida. Los hermanos porque tenemos la misma sangre. Los amigos porque nos dan su amor. Su compañía. Pero Dios, ¿qué hicimos o qué dimos ustedes y yo a Dios para que nos amara? No pudimos dar nada. Porque no existíamos. Y al querer decirse no da nada. Pero es que nos amó él antes de que existiéramos. Y esa es la razón por la que existimos. Yo esto lo he dicho. Pero es que no me canso de repetirlo. No me canso de repetirlo por mí mismo. Y estoy seguro que ustedes piensan igual. Cuando allá en la eternidad, que es un misterio que nunca entenderemos aquí, y Dios determinó. Voy a... Determino que este hijo o esta hija mía, este pensamiento que tengo, para hablar un poco humanamente, se conviertan en una persona. ¿Qué le dimos tú y yo para que piense así? No existíamos. San Pablo nos lo dice. Es pura voluntad de Dios. Señor mío, pero... Claro. Eso al mismo tiempo nos tiene que hacer pensar un poco en si Dios determinó que ustedes y yo naciéramos, entonces, ahora que estamos vivos, tendríamos que aplicar y tenemos que aplicar aquella frase famosa el amor con amor se paga. Pero este no se contentó con que existiéramos. sino que nos arropó de una familia, de un matrimonio, de unos hijos. Ya sería bastante, ¿verdad? No, no. Pero es que como su amor es eterno, y nosotros en este mundo nos acabamos. no somos eternos. No somos eternos. Entonces, se le ocurre a Dios hacernos partícipes de su vida eterna. eso lo dijo Jesús muchas veces y claro, en la Biblia. Sería bastante habernos creado, ¿no? Y haber gozado todo este tiempo del amor de las personas que nos rodean. Pero es que no se contentó con eso. sino que además dice a estos pobres individuos los voy a llevar pormigo a la eternidad para que goces de mi vida eterna. y eso fue lo que hizo. Nos lleva a la eternidad para que gocemos la vida eterna. Y bueno, aquí quiero incluir algo que yo creo que conviene de vez en cuando recordarnos o recordarlo y es que todas estas cosas que gozamos aquí no se acaban. Son eternas. Todas estas cosas que vivimos aquí son eternas. Este amor que nos tenemos unos a otros es eterno porque viene de Dios. No se acaba con la muerte sino que se extiende. Sería hombre, yo mire, yo que estoy pensando ahora que le estoy hablando sería un poco pues yo no digo cruel, no. Pero vamos a poner triste o desesperante el que ese amor tozudo que nos queda, que no se nos quiere ir, tampoco queremos que se vaya. que no se nos quiere ir de nosotros hacia las personas que se fueron. ¿Por qué está ahí? mire, ahora que estamos se me ocurre este detalle. Esto pasa en todas las razas, ¿sí? Mire, ahora que estamos viendo los Juegos Olímpicos en Tokio, cuando aquellos años que estaba yo en Roma y que mi trabajo era visitar a mis hermanos los Zolatos de María Inmaculada, pues me tocó ir a Tokio, me tocó a Japón, donde estábamos, estamos. Y entonces los Zolatos de allí me llevaron a esa torre que es la más alta del mundo, que la habrán visto en la televisión, ¿no? La han puesto muchas veces. Bueno, pues mire, se sube a esa torre y se, al ver la ciudad de Tokio encuentras que hay trozos, unos cuadros más o menos grandes, vamos a suponer de unos cien metros cuadrados, que no hay nada. Hay flores. Todo lo demás y lleno de casas, lleno de rascacielos, de, vamos, de apartamentos, sí, de los casas, lleno de rascacielos también, pero hay trozos grandes como pequeños parques que están vacíos. Entonces, nos explicaban que aquellos son los cementerios de aquella gente que fue enterrada allí mucho antes de que comenzaran a edificar el Tokio moderno. Qué interesante. Tiraron todo lo que había que tirar para edificar aquellos rascacielos a esa torre, pero aquellos cementerios no los tocaron. Miren que en nuestras ciudades, aquí, en América, y en otras partes, han movido esos cementerios que estaban por alguna razón donde circunstan una ciudad. Los salmos vino respetuosamente, no, no entendamos mal. Por ejemplo, donde yo nací, en España, el gobierno determinó construir un pantano, muchas montañas, llueve mucho en el invierno, nieva mucho en el invierno, y a unos cuantos kilómetros de allí, hay unas llanuras enormes, pero sin agua. Entonces, se ocurrió al gobierno hacer una presa, que llamamos allí un pantano, una presa, para que riegue aquellos territorios que ahora son un Berger, un Berger son ahora. Bueno, pero claro, donde está la presa esa, había catorce pueblos chiquitos, no, espere, siete, siete, siete pueblos chiquitos, de unos cuarenta vecinos, uno tenía más, uno tenía como mil y pico, otros treinta vecinos, otros diez, otros quince, bueno, allí estaba enterrada la gente, ¿no? Entonces, con mucha devoción, les enterraron todas aquellas religias que quedaban y las pusieron en un lugar aparte, en otro cementerio, en otro camposanto. Muy bien, ¿eh? Y muy bonito. Pero es que en Japón no lo movieron. Y no se trata de pueblos en la montaña como en España. en los que digo yo, ¿eh? Sino que se trata de la capital. Que habrán visto por televisión es una hermosura, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bueno, se nos hace difícil, imposible, si tenemos un poco de corazón, pensar que nuestros antepasados se acabaron. Hay una rebeldía a que la sienten, a que la sentimos todos. Una rebeldía contra la idea de que nuestros antepasados con los cuales nos unieron tanto amor, sobre todo cuando los conocimos, ese amor no pudo haber terminado. Miento o no? Mejor dicho, no. Exagero o no? Exagero. Es la verdad. Bueno, volviendo entonces, ¿por qué todo eso? por misericordia y amor de Dios. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza es eterna. el cuerpo no es eterna. El cuerpo se acaba. Después Jesús nos va a dar un cuerpo glorioso como el suyo. Eso nos lo dijo. ya no va a ser el mismo. Porque aquel de carne y hueso que llamamos polvo cuando nos ponen la ceniza en la frente acuérdate que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Es verdad. Pero es que Dios que nos hizo de nada de la unión santa de nuestros padres que son unos materiales si quieren lúdicos y de ahí salieron nuestros cuerpos puede hacer después sacar de ese polvo un cuerpo glorioso. Y eso nos lo reveló Jesús. Por eso decimos con mucha verdad que tendremos el mismo cuerpo y alma que tuvimos. Ya no será material físico quiero decir pero real. Y aquí voy a repetir tenemos la tendencia porque los ojos nos traicionan y las manos nos traicionan también y los oídos nos traicionan también de pensar que todo lo real tiene que ser oído tiene que ser visto y tiene que ser tocado. pues no por ejemplo ustedes me ven a mí y a ustedes tampoco me tocan les toco tampoco me oyen me oyen eso sí pero es que esa voz que yo estoy ahora exhalando si quieren aquí en San Antonio me la oyen por un montón de lugares lejos de aquí lo que no es la voz física mía porque la voz física mía la oye aquí nadie ahora porque estoy solo en una capilla grande hablando con ustedes no me oye nadie nada más que ustedes ya cuando esta voz mía llega a estar ustedes ya no es física porque lo físico tiene ¿cómo diría yo? unos límites no te oigo grita más ¿no decimos así? no eso que ustedes y yo este rato que estamos pasando también ustedes y yo pues no es nada físico es todo espiritual entonces lo espiritual es real hombre no que real la voz mía es real claro física no porque físico me repito me oyen si oyeran la puerta lo que estaba alrededor bueno pues con nuestros difuntos pasa igual con jesús con maría y con jesús con la santísima trinidad pasa igual en que consistió la ascensión del señor claro la pintura nos pinta a un cuerpo el que nació de maría virgen y dice el evangelio que se fue perdiendo con una nube si de alguna manera tiene que explicarlo pero la ascensión significa que jesús cambió mira la ascensión de jesús significa cambio de presencia cambio de presencia de una presencia física que tenía jesús a una presencia real pero no física porque claro si jesús hubiera mantenido la presencia física no podía estar con todos al mismo tiempo si estaba con ustedes no estaba conmigo como padre con lo físico no si ustedes hijos van a visitar a su padre y a su madre o a sus hermanos o están con unos o están con otros con todos al mismo tiempo a no ser que se junte no están pero después se separan y no pueden estar juntos porque están amarrados a las leyes físicas bueno Dios nos ama tanto que dijo no puede ser eso y yo no quiero estar separado de aquellos a quien tanto amo pero tampoco quiero estar unido a ellos con el pensamiento solo no quiero estar unido a ellos y a ellas con mi presencia y fue y es lo que lo que hace con nosotros cuando nosotros vayamos de este mundo al otro por eso Jesús esta frase ya la he repetido pero vale la pena por eso Jesús dijo estas palabras maravillosa y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo en este mundo pero en el otro estaremos todos juntos en la casa de mi padre hay muchas moradas eso lo dijo para que lo entendiéramos en la casa de mi padre hay muchas moradas y voy para allá a edificar una para que todos estemos juntos pero fijaros no caíamos en la simpleza de pensar que es así como un gran hotel donde estamos juntos si no estamos juntos porque los que están en un hotel están bajo el mismo techo pero no están juntos cada uno está en su en su habitación ¿verdad? pero es que cuando se trata de Dios no es así con estos difuntos cuando vayamos a la otra al otro mundo los veremos no con estos ojos físicos los veremos los oiremos tampoco los vamos a palpar porque los físicos se acabó ya pero bueno un ejemplo yo creo que algunas algunas especialmente mujeres hijas van a decir no padre es que yo quiero abrazarme a mi padre y a mi mamá y a mis abuelitos y a mis hermanos lo vas a hacer pero no con este modo relativo imperfecto que soy que es un abrazo con los brazos nos vamos a abrazar eternamente con el corazón y con el alma espirituales mire no me quieran no me preguntes cómo va a ser eso porque no lo sé así va a ser San Pablo que tuvo un arrebato al cielo dice vi cosas que el ojo no puede es interesante vi cosas que el ojo no puede ver oí cosas que el oído no puede oír y entendí cosas que la mente humana no puede entender en otras palabras nos explicó bastante pero no pude explicar más estamos hablando de otro mundo distinto al nuestro mire yo estoy ahora que no entendemos pero que morimos por ello yo estoy ahora delante delante del sagrario imagínese yo aquí creo naturalmente está Dios bueno está el cielo porque donde Dios está está el cielo la capilla esta está llena de ángeles y arcángeles y nuestros padres y nuestros hermanos y aquí están todos nada más que yo no los veo porque donde está Dios están ellos ahora imagínese que viene alguien por la puerta con un fusil en la mano un credo y dice oiga usted cree que ahí está Jesús pero voy a fusilar bueno ahora explíquemelo no mira no no me preguntes cómo explicártelo porque eso sí no lo sé hacer ahora si me vas a matar porque no es explicártelo ni dispara pero si me vas a matar porque niegue que ahí está Dios Jesús y con él el cielo aprieta el gatilio por eso muero pero yo no voy a morir para explicarte por qué por qué no puedo Jesús en mi mente no cabe bueno podríamos seguir hablando de esto ahora tiempo pero acuérdese que el tema era el amor y la misericordia de Dios porque estamos en esta temporada de empujar la coronilla de la misericordia de Dios y todo esto que acabo de decirles es una realidad eterna por la misericordia de Dios seguiremos otro día a mí me gusta no se lo voy a negar hablar con ustedes de esto porque al hablar de esto me habla a sí mismo a mí mismo me hablo al hablar de esto ya veremos otros puntos el próximo miércoles vamos a hablar de la misericordia de Dios rastreando el antiguo testamento y el nuevo testamento no sé si será quizás no sé quizás sean dos charlas pero vale la pena porque como sabes estamos ahora en una campaña de introducir en nuestras vidas el rezo de la coronilla de la misericordia que repito por voluntad del Señor quiere que se extienda por el mundo entero y las gracias que Jesús promete son increíbles yo si no fuera porque las prometió no 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 las creería no 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 las creería pero las prometió y él no puede engañarnos engañarse bueno queridos entonces hasta el miércoles que viene donde hablaremos de esto cuando hablaremos otra vez con otra charla y hoy como todos los días a las nueve la coronilla mira les voy a dar les voy a dar quiero hacerles una pequeña advertencia culpa culpa mía si por alguna razón la coronilla no sale a las nueve en punto es porque alguien lo estorbó yo digo que uno 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 de los que quiere que que no salga y que que va a tratar de estorbarlo con distracciones y cosas es de demonio le llevan los diablos como decimos en español le llevan los diablos al demonio con esta campaña que tenemos de la coronilla entonces hasta las nueve si Dios quiere en que regaremos la coronilla la coronilla y la coronilla es de la coronilla y la coronilla